Regreso a la tierra, miro pa'l frente y la comedia sigue como siempre Hay tanto filtro y tan poca clase que ya solo se mira al envase Salgo en la radio pirata de un barrio que no respeta ni ley mi horario Rodeado de tanta basura se aprende que el mercado no está a la altura Pero con la gramática que estoy poniendo en mi matemática Traigo licencia y vivencia pa' quedarme con los que estáis siempre pa' empujarme Yo vengo a activarle la esencia al que se rinde la inercia De la cabeza vacía la plasma encendía comiéndose los días El mundo se queda sin referente por eso me salgo por la tangente Solo canto lo que no quiere escuchar la gente La moda en la calle que está que arde yo pa' integrarme ya voy más bien tarde Ser uno mismo no es pa' cobardes El mundo ha matado a su referente por eso me salgo por la tangente Solo canto lo que no quiere escuchar la gente El mundo ha matado a su referente por eso me salgo por la tangente Yo pa' integrarme ya voy más bien tarde Ser uno mismo no es pa' cobardes El mundo ha matado a su referente por eso me salgo 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 por eso Ya no te queda otra cosa que entrarle de frente y abrir la pata El mundo ha matado a su referente por eso me salgo por la tangente Solo canto lo que no quiere escuchar la gente El mundo no para y es pa' que arde yo pa' integrarme ya voy más bien tarde Ser uno mismo no es pa' cobardes No hay referente por eso me salgo por la tangente Si pa' que se sepa que hay valiente quiero que lo cante mi gente Canta No hay referente por eso me salgo por la tangente Se están escondiendo los referente por eso me enfango y miro de frente No hay referente por eso me salgo por la tangente Porque siguen mandando el linaje más que la ley La rutina es el deporte rey No hay referente por eso me salgo por la tangente Ya la cosa hoy se ha puesto caliente Mañana, mañana siempre es tarde Y por eso me salgo por la tangente Por fin diagnosticaron mi chalaura Y en el tratamiento es cortarme la taura Y esa es mi cura Y por eso me salgo por la tangente Yo lo que vendo no es mi hechura Por eso el mercado no está a mi altura Ni a la tuya Y por eso me salgo por la tangente Todo el mundo tiene miedo de ser diferente Y por eso te voy a besar No, no hace falta Gracias.